Estamos hablando de Nelson Rafael Cuevas Amarilla, pero todos lo conocemos como Pipino. Hola Pipino querido, ¿cómo te va? Soy Pablo González, estoy con Fernando Alavecchia y Delfina Jerez Bosco. ¿Todo bien? Un saludo cordial aquí a Asunción del Paraguay y todo bien, a las órdenes siempre. ¡Qué grande! Vos sabés que uno te escucha y yo digo, es un conductor de radio, es un conductor de televisión. La tenés tan clara Pipino, tenés un manejo y sos tan simpático a la hora de charlar que de verdad, digo, este tipo tiene que laburar los medios, ¿por qué no? Bueno, a ver si ahí lo perdemos un poquitín, a ver si lo podemos acomodar mejor, pero la idea es charlar con Nelson Pipino Cuevas, con el ex hombre de River que está en Paraguay. ¿Vos nos escuchás bien ahí, Nelson? Yo le escucho, yo le escucho bien. Perfecto, ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo está llevando el tema de la pandemia? ¿Cómo la está llevando vos? ¿Tuviste algún problemita de dengue, si mal no recuerdo? Y bueno, entonces quiero saber cómo la estás atravesando. Bueno, en líneas generales, hoy en día nosotros estamos entrando en la segunda etapa ya de la cuarentena inteligente. Se está liberando bastante ya aquí en Asunción del Paraguay por el hecho de que en líneas generales se han hecho muy bien las cosas. Se tomó medidas en el momento justo y bueno, tal es así que hoy en día no estamos teniendo casi contagios comunitarios. Solamente estamos teniendo muchos problemas con la gente que no están entrando tanto de la Argentina como de Brasil. Mirá vos. Que son la gente que están entrando por las fronteras, ¿verdad? Como somos fronteras secas, evidentemente a veces es muy difícil de controlar todo, pero en líneas generales están haciendo muy buen trabajo y están entrando en los albergues. La gente que viene, entran en cuarentena. A medida que no van presentando síntomas, lo van largando para que puedan ir a sus casas y los que tienen síntomas, evidentemente lo van apartando en una zona más aislada, ¿verdad? Y así lo estamos sobrellevando y hay mucho movimiento ahora en Asunción. Se está liberando bastante. Te puedo decir que no es al 100%, pero a lo que respecta a otros países, sinceramente estamos mucho más liberados hoy en día. ¿Lo fuiste a ver a Ronaldinho, Pipino? Sí, sí, estuve con Ronaldinho en el momento más complicado, pero hoy en día ya está más libre, está con prisión domiciliaria, está en un hotel, está con su hermano, con su familia, con su abogado, están ahí ya más tranquilos, pero estuvo pasando un momento realmente muy difícil porque estuvo en un lugar muy incómodo, pero ahora ya está mejor, Dios mediante. Es una persona muy simpática él, ¿no? Pareciera como dentro de todo ese momento... Pipino o Ronaldinho, los dos. Perdón, quise decir Ronaldinho. Los dos son simpáticos, los dos son simpáticos. Perdóname, primero hola, no quería perder la parte esa, el hilo de la conversación. No, lo digo por él, lo digo por Ronaldinho. ¿Cómo lo viste a él, más allá del momento no tan lindo, no? Y la verdad que estaba un poco triste porque el tipo es una persona carismática, es una persona que tiene un don de gente, evidentemente la gente que sus asesores y demás personas, por algún motivo llegaron a esta situación, ¿verdad? Esa es una cuestión muy compleja. A veces hasta uno tiene un poco de, digamos, de vergüenza en el sentido de que mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Sentís que no fue bien asesorado, decís vos. Y yo creo que sí, porque por lo que yo lo conozco, el tipo hace, lo tienen todo preparado, le tienen toda la agenda, él prácticamente no hace nada, ¿me entiendes? Él se dedicó a trabajar y alguien lo manejó mal. Claro, entonces él me imagino que va a estar pagando un dineral a la gente que le asesora, tanto a su abogado, a toda la gente de su entorno, porque le tiene a los mejores, tiene un abogado de hace 20 años, imagínate. Tiene a gente que realmente está muy pendiente de todo lo que él haga y le tienen que cuidar. Y evidentemente en este caso no le cuidaron tan bien, cayeron un poco en una mala jugada, porque de mala fe no creo que fue. Pero ya ves, son cosas que a veces pasan y hay que tomarlas, hay que ponerle pecho a la situación y es lo que hicieron y gracias a que actuaron bien también, digamos con la fiscalía y todo eso, hoy en día tiene prisión domiciliaria. Hasta que se resuelva el caso, porque creo que lleva para por lo menos dos, tres meses más. Pepino, contémosle un poco a la gente que vos sufriste el dengue, que hace poquito la pasaste mal, que estuviste unos días para poder recuperarte, si querés nos podés contar un poco de esa historia también. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿en Paraguay qué se le teme más, al dengue o al coronavirus? Mira, la verdad que aquí pegó mucho más fuerte el dengue, pero la gente se olvidó del dengue una vez que vino la pandemia, porque la pandemia fue a nivel mundial. Total. Sí, empezó a crear una psicosis, empezó a crear una situación de mucha calamidad al punto que todo el mundo estaba pendiente de todo eso. Y aunque vos no creas, aquí el día que empezó la cuarentena hubo muchos menos enfermos, mucha gente no asistía a los hospitales por temor al coronavirus, ¿me entiendes? Entonces muchas cosas también se paliaron a la hora de hacer la cuarentena, lastimosamente, como todos sabemos, no va a acorde la cuarentena con la parte económica, ¿no? Porque tenés que salir a trabajar, tenés que salir a comer, hay mucha gente que tiene que mantener a sus hijos, entonces desde ese punto lamentablemente golpea muchísimo la cuarentena y la pandemia. Y bueno, ¿cómo la pasaste para recuperarte del dengue? No, mira, el dengue a mí me tocó un mes antes de la pandemia y la verdad la pasé bastante mal, porque es la segunda vez que me agarró el dengue. Primero me agarró en el 2013, luego ahora en el 2020 nuevamente me agarró de una manera un poco más fuerte, por suerte pude zafar y ahí nomás terminando, saliendo ya, estando un poco convaleciente del dengue, nos entramos, ya nos metimos todos a la cuarentena, así es que estuvimos muy pendientes de todo eso también, pero gracias a Dios salimos bien del dengue. Pipino, ¿cuántas veces te hablaron del gol que le hiciste a Racing jugando para River, hincha de River, hincha de Racing, cuántas veces lo escuchaste? Te hablaron mucho de eso, ¿no? Muchísimo, imagínate, tengo un montón de argentinos que trabajan aquí en el país, porque hay mucha gente argentina que sabe que Paraguay es un país hoy en día que está en crecimiento y que le conviene mucho más venir a invertir en Paraguay que en Argentina. Y, bueno, de repente nos encontramos, nos topábamos con algunos de ellos y me dice, yo soy hincha de Racing, ¿cómo te odié ese día? En contrapartida siempre encuentro hinchas de River también y me dice, Pipino, estuve ese día en el Monumental, ¿cómo lo grité con mi viejo? Me dice, ¿entendés? Entonces... Ahí está, mirá, ¿querés escucharlo de nuevo? Escuchalo, mirá. Falta, 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 sí, falta. Fue a patear, uh, y al tiro libre, que bien te vino, ¿eh? Infección del colectivo Raponi, esto es peligrosísimo para River. Relato de Marcelo Arauco, tiro libre para Racing. Comiso, Carmate, comiso. River estaba con uno a menos, ¿no? River con uno a menos, ¿no, Pipino? Sí, no, lo echaron a comiso y nos quedamos sin arqueros. Estaba de Michelis. Tuvo que entrar a Michelis y al arco. De Michelis y al arco, tiro libre para Racing. Gracias, señores, no puede hacer más cambio River. A ver, ¿quién va a ir al arco? ¿Quién va a ir al arco por comiso? Bueno, ahí va, entonces, de Michelis y al arco. Estamos charlando con Nelson Pipino Cuevas. Ahí va. ¡Ruto! Qué buen grito. Quiero decir algo, Pipino. ¿Se te cruzó la piel de Gassino o no? Ahora, escuchándolo. Sí, siempre, siempre. Es un momento. De esos que quedan en la retina, que es muy difícil de olvidarlo por el hecho de que me fue el puntapié inicial de algo tan lindo. De ahí pude ser convocado a la selección de Paraguay, pude ser transferido a muchos lugares. Pude ganar en la camioneta que Ramón Díaz sorteó también del campeonato. ¡Uy, perfecto! ¡Golazo! Nelson, te quiero preguntar algo. Disculpa que te moleste, porque yo soy como una señora mayor que se me va la pregunta. Si no, vos, desde ahí, estás haciendo toda esta jugada tremenda y metes el gol. ¿Llegás a escuchar bien, a sentir bien todo ese sonido que está a tu alrededor y todo ese público gritando ese gol? ¿Lo sentís así tal cual? ¿Lo escucho yo ahora o lo sentís distinto? Si vos te pones detalladamente a escuchar nuevamente, paso por paso, hay un momento que está la falta de Racing, a favor de Racing, ¿verdad? Sí. Ahí solamente se le escuchan los borrachos del tablón gritando, gritando, porque evidentemente todos estaban tristes, porque era tiro libre para Racing, y convertía a Racing y perdíamos el campeonato prácticamente. Claro. Bueno, se da la jugada. Cuando rebota en la barrera, creo que le pega cambiazo o acceso a Yala, no recuerdo. Ahí se escucha un sonido. Luego, cuando Ricardo Rojas saca la pelota de Úbeda, también se escucha otro sonido. Mira. Y después, cuando Ricardo Rojas me da la pelota y cuando agarro yo el mano a mano, escucho ya el sonido, ya que todo el estadio se pone de pie. Y se agarra la cabeza como diciendo, por Dios, hacelo, porque si no te matamos. Qué lindo. O sea que ellos lo perciben todo. Porque además cuando se escucha el relato y no se lo ve, ahí te das cuenta de otras cosas. Y te das cuenta que cuando la pelota pega en la barrera y empieza a salir, ahí la gente es como que se excita porque entiende que se viene una situación de gol. Ve que hay una posibilidad de contragolpe y va palpitando que va a ser el gol. Lo que pasa es que en ese trayecto que vos vas corriendo, me imagino que además se te va cargando de presión eso. Decís, bueno, me va a llegar la pelota y voy a tener que hacer el gol. No es tan fácil también. No, no, no. Aparte, ponete a pensar que era a 100 kilómetros por hora. No te daba tiempo. Si vos te ponés a mirar la jugada, yo lo tuve que encarar a Campañolo sobre la carrera. Sí. Tuve que sacar, aparte, él me tira una voladora. Era su Saint Bolt a 100 kilómetros, Pipino. ¿Cómo? Era su Saint Bolt a 100 kilómetros por hora. Aparte, te ponés a pensar que Campañolo me tira toda una patada voladora, me tira encima, ¿me entendés? O sea que jugó para echarme también. Escuchá la presión, mira, escuchá la presión hasta, mira, escuchá que está febre. La corre roja, solo Cuevas, solo Cuevas, solo Cuevas, para Cuevas, a celo. ¡Por Dios, a celo, Cuevas! ¡A celo, Cuevas, tiró! ¡Qué genial! ¡Por Dios, a celo, te decía Lito Costa Febre, Pipino! ¡Por Dios, a celo, Cuevas! Te gritaba. Este relato, siempre tengo muy buena amistad con Lito, estamos hablando casi muy apetudo. Y este relato, ahora, varias personas hicieron el, ¿cómo se llama ese que lo imitan? Ah, sí, que digamos que hace como la actuación. No, claro, como si fuese algo así, la actuación y el audio original. ¡No, te lo hacen! Escúchame, ¿fue el mejor que hiciste en tu carrera? Mira, la verdad que hice muchos goles importantes porque me fui a la selección de Paraguay, le hice a Brasil en su casa, cuando Brasil estaba festejando la Copa del Mundo. Hice goles importantes realmente, le hice goles a Boca en la Bombonera, le hice en el Monumental. Pero yo me quedo siempre por este gol porque Ramón Díaz me dejó cinco fechas fuera en el Freezer. Mi señora madre se fue a hacer un tremendo quilombo en el Monumental para que me tengan en cuenta. Es verdad, es verdad, era bravo tu vieja en eso. Entonces, tiene un condimento muy especial. Estaba por salir la lista de la selección de Paraguay. No me tenían en cuenta. Si ustedes escuchan el relato de Lito, van a... Paraguayo, estabas en el Freezer. Aprovechá la oportunidad que te dan. Así me estaba diciendo Lito, ¿me entiendes? Paraguay, ¿para cuántos años tenías vos? ¿Me mata que haya ido a hacer Lito de Lito de tu mamá? Sí. Veintiún, veintidós años creo que tenía, veintidós años. ¿Y cuándo iba tu vieja y tiraba la bronca y salían todos los medios? ¿Vos qué decías, che, mamá, no digas nada? ¿O qué hacías? Y me decían, me decían, Pispino, hacéle callar a tu vieja. Vos le decís, vos le decís, te va y le decís a tu vieja, mamá, cállate. Pero vos, ¿qué sos para decirle que tengo que callar? Sinquilín de porquería, pata sucia, te voy a olvidar. Es nene, mamá. Qué grande. ¿Puedes contar la anécdota que una vez te escuché decir por ahí? Creo que el día que te presentan en la concentración y saludaste y Ramón dijo, acá hay un chico nuevo y medio como que te miraba en serio y no te da mucha bola. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, 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 sí. No, pasa que me voy a hacer la prueba médica y evidentemente me estaba con todos los doctores, pasé todo, ¿verdad? Y luego me voy y me presentan para el plantel. Entonces Ramón Díaz me dice, bueno, bienvenido, aquí le tenemos a Nelson Cuevas. Paragua, puedes dar algunas palabras, me dice, de bienvenida. Entonces, yo cuando empiezo a hablar, por el tono paraguayo que tengo, evidentemente se empezaron a reír todos, ¿verdad? Y luego otra vez, yo vengo aquí, ¿entendés? Entonces, ahí se mataron de la risa nuevamente. Sí. Entonces, de ahí estábamos, no sé si recordarán, antes existía el torneo de verano. Claro. El torneo de competencia que hacía, estaba Vélez, Independiente, San Lorenzo, River, Boca, Racing. Sí, señor. Un torneo de todos los grandes. Sí. Bueno, viajamos a Mendoza y, bueno, estaba un señor en el lobby tocando la guitarra, ¿no? Sí. Y en una de esas, nadie me hablaba ni me conocía, ¿no? Y agarro yo y les digo, le digo al señor que me preste la guitarra y me dice, ¿cómo no? Paragua, me dice, me paso la guitarra, entonces me voy yo. Bueno, señores, yo soy Nelson Cuevas, un humilde servidor de todos ustedes y le quiero dedicar esta zambita. Entonces, ahí se quedaron todos mirando, ¿verdad? Nadie entendía nada. Claro. Entonces, ahí nomás ya, yo quisiera olvidarte, me es imposible vivir. Buena pelota. Qué grande. Empecé a cantar ahí. Rompiste hielo. Y aplaudiendo, todo el mundo pegando la mesa. Y ahí ya decían, ya tenemos un guitarrero aquí en la concentración, ¿me entendés? Y bueno, eso me sirvió muchísimo para poder compenetrarme mucho más rápido con mis compañeros, porque la verdad, me querían porque yo era un tipo muy auténtico, no ocultaba nada y yo era así como realmente me veían y eso ayudó muchísimo. Que era Fer, la rompe con la onda aparte, ¿no? No, pero aparte, un cara dura, un pibito que venía de afuera y adelante todo el plantel, todo, agarró la guitarra y se puso a cantar. Qué buena. No, no, no. Buena personalidad. Claro, claro. En realidad, en realidad es por la forma de ser que tengo también. Total. Si vos te pones a pensar sin desmerecer absolutamente a nadie, el argentino tiene más tendencia de ser así, ser cara dura, un poco chanta, te dicen, ¿qué te pasa? Tomátela, nene, tomátela. Es más de Cold Red que de Tupino Cuevas eso. El paraguayo es un tipo más introvertido, un poco más timorato, más tranquilo. Pero obvio que a la hora de trabajar el paraguayo te va a meter con todo, no te saca nada, no se guarda nada, le mete con todo el paraguayo a la hora de trabajar, pero evidentemente para que entre en confianza le cuesta un poco más porque es así, es así el paraguayo. Nelson, se me ocurre algo, decime sí o no con confianza, ¿eh? Con confianza. ¿Puede ser que el paraguayo tenga como una manera de hablar más dulce, más tierna? Como decir, por ejemplo, hola mi amor, medio así como, pero no que te quiere levantar, como dulce así o me tocó uno medio babosón. No, en realidad es muy simpático el paraguayo como habla, porque bueno, yo ya hablo ya un poco más, evidentemente jugué en 16 equipos diferentes, recorrí el mundo, entonces se te queda una tonada un poco más internacional, no sabes ni de qué lado es, ¿verdad? Claro. Pero el paraguayo en sí, nosotros tenemos un terrible problema porque somos un país bilingüe, tenemos dos idiomas. Claro. Entonces, a la hora de hablar el guaraní, ¿qué guaraní? El guaraní. El guaraní, pero apenas entendemos, ahí va, ebtele, o sea, a poesía entero va a dejar el guaraní. ¿Qué dijo? Bueno, se estás puteando, ¿no, Nelson? No, 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 no. Estoy diciendo que sé hablar guaraní y que ustedes no van a entender absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Bueno, qué genial. Qué gran. Entonces, ahí creó un, digamos, un pequeño problema a la hora de no hablar cada idioma perfectamente por el hecho de que se usa la mezcla. Al mezclar el guaraní con el español, claro, muchos inconvenientes a muchos paraguayos, ¿me entiendes? Pero yo que entiendo y que viajé muchísimo, a mí me encanta mi idioma guaraní porque uno que soy patriota y soy nacionalista en ese sentido que amo a mi país y me encanta hablar el guaraní, ¿verdad? Pero de repente a la hora de ir a expresarse a nivel internacional cuesta bastante cuando de repente más si te criaste solamente con el idioma guaraní, ¿verdad? Vamos a pasar unos minutitos seguramente de la información de la hora 11. Fer. No, este, me quedé pensando en eso. Y de todos los lugares donde vos jugaste, además de River, ¿con cuál te quedás? No, River, River, toda la vida, River, no. No hay forma, no hay con qué darlo. A River porque me fui muy pibito. Pero, aparte, le agarré un cariño tremendo. Supieron aceptar lo que es mi mamá. Mirá que no es fácil que una mamá se vaya. Qué importante es en tu vida, más allá del chiste que haces, ¿eh? No, no, realmente es una vida, es una bendición, es un sueño realmente. Ponete a pensar, mi señora madre se fue a esperar cinco horas al presidente River para decirlo, compralo a mi hijo, ¿me entendés? Mirá vos. Compralo a mi hijo que de acá no me voy. Qué buena manager. Y acá tengo un artículo que dice, el día que la madre Pipino Cuevas amenazó a Ramón. ¡Amenazó a Ramón! ¡Tremendo! Aparte, mezclando el baranico del español, ¿viste? Vos te pones a pensar, el mundo River es algo fantástico. Y, mirá, hay muchos socios vitalicios que están ahí en el bar de River. Cuando venía mi mamá, mamá Pipina, mamá venía acá. Era la Pipina. Es grande. Entonces, ella se quedaba a saludarle a todo el mundo. Era, es más, los guardias cuando la veían llegar, se bajaba ella del auto o lo que sea, cuando iban a entrar ahí, le hacían vaso para que entre allá porque ya le conocían todo, porque era muy famosa en el sur. Es que todo el día estaba por ahí. Bueno, pero se ganó el respeto de todos, mirá. Sí, la querían todos, está buenísimo. Entonces, todo eso hizo algo muy familiar. Tengo muy buena conexión con todo River. Realmente no puedo quejarme en absoluto. Imagínate, tengo buena relación con los directivos. Hablo siempre con Marcelo Gallardo, con Hernán Díaz, con Astrada, con el Burrito, con el Enzo. El Enzo la vez pasada me escribió también. O sea, que tengo muy buena relación con todos, ¿me entiendes? Pipino, te puedo hacer una pregunta. Voy a abusar de tu generosidad. ¿Vos te podés quedar enganchado? Nosotros vamos a la información de la hora 11 y seguimos charlando, porque la verdad tenemos ganas de ir charlando con vos. ¿Puede ser? Dale, 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 te banco, te banco. Qué grande, qué grande. Vamos a ir charlando entonces con Pipino Cuevas en un ratito. Pero antes, esto, mirá. 11 y 5 de la mañana y bueno, nos acusamos un poquito de su generosidad y seguimos charlando con Nelson Pipino Cuevas. Nelson, querido, ¿nos escuchás bien, no? Sí, aquí le escucho bien, pero bueno, usted ya me hicieron muchas preguntas. Ahora le hago yo las preguntas. Upa, a ver, a ver, dale. Bueno, ¿cómo están ustedes ahí con el tema del coronavirus? Y estamos, me parece, empezando a escarlar la pendiente. Me parece que estamos en el momento que estamos acercándonos al pico. Ayer hubo 23 muertos, fue récord. Estamos tratando de cuidarnos entre todos. Me parece que el pico más peligroso todavía no llegó, pero está por llegar, Pipino. Ah, qué macana, che. Sí, está complicado, está complicado. La verdad que es un flagelo mundial esto, es una locura. Sí, sí, una locura. Y bueno, a tomar conciencia a todas las personas que nos están escuchando, a tener un cuidado mucho más fuerte, digamos, y más eficaz para la hora de bajarse las manos, de salir poco. Y ojalá que todos los hermanos argentinos puedan salir de esta situación también. Esperemos, esperemos. Me pregunto cómo te fue en Soñando por Cantar. ¿Participaste, no? Programón, programón. Estuve un tiempito por ahí. No, me fui, más bien me he invitado por... Ah, hace poco vino Marcelo por acá. Estuvimos en la misma mesa con Marcelo Tinelli con... El día de un evento de la Conmebol, estuvimos dialogando también. Tengo muy buena amistad con la gran mayoría de todos, de todos los argentinos, dirigentes, amigos. Pero para Nelson, vos fuiste, yo te vi, seguro, porque yo era fan de ese programa. Estaba Mariano Yudica como conductor. Sí. ¿Qué fue en el año 2013, 2014? ¿Te acordás vos? Ay, no, no recuerdo. Creo que fue 2012, 2013. Ay, bueno, pero por ahí, más o menos por esa época. ¿Vos qué? ¿Fuiste de invitado un día? ¿Veías el programa? No, de invitado nada más, no. De invitado, solo de invitado. Ahí está. ¿Y qué? ¿Te subiste al escenario y te pusiste a cantar algo? ¿Cómo fue? Sí, sí, me puse a cantar. Estuvimos ahí pasándola bien con los amigos. Luego me fui a cenar con la gran mayoría. Estuvimos compartiendo. Siempre dejé muy buenos amigos en Argentina. Entonces, las veces que voy, evidentemente, comparto con todos ellos. Claro. Bueno, está bueno. No le da vergüenza ni cantar, ni tocar un instrumento, una guitarra, nada más. También juego al golf. Me gusta mucho jugar al golf. Mirá, lo Fernando juega al golf, Pipino. A lo short. Sí, sí. Qué grande. Entonces... ¿Por qué le gusta tanto a los futbolistas el golf? Sí. Mira, a mí, en realidad, empecé por Marcelo Gallardo, que un día nos invita, tanto a Marcelo Salas como a mí, nos invitan a probar el golf. Y bueno, después de cada entrenamiento, cuando Marcelo estaba en River, íbamos a todas las canchas, a todas las canchas de la Argentina, porque Marcelo conseguía todos los pases y empezamos a jugar, a jugar, a jugar. Y después le agarré la mano y tal es así que hoy en día, bueno, a pesar de que ahora no estamos poniendo a jugar por la cuarentena, ¿verdad? Porque todavía no se habilitó el golf, pero lo venía jugando casi todos los días, a veces que estaba por Asunción, porque tengo también mi campito ahí en las afueras y me dedico un poco también a la ganadería y demás cosas. Entonces, a veces que estoy por Asunción, cuando no estoy de viaje, evidentemente estoy desestresándome jugando al golf. Es difícil el golf, ¿eh? Parece que es fácil, pero... Mucha concentración. Es un deporte muy difícil, la verdad. Por eso me apasiona y me encanta. Claro. Y uno siempre trata de buscar la excelencia y la perfección, entonces eso te motiva mucho más. ¿Qué más difícil, jugar al golf o tocar el arpa? El arpa es lo que tocaba, ¿no? Vos sabés que el arpa yo lo considero un poco más fácil que el golf. ¿En serio? Y sí, porque el arpa es totalmente sistematizado, si es que vos le agarrás las posiciones de la mano. Después ya son todo a nivel de posición y tiene colores también. Las cuerdas tienen colores, entonces es cuestión de práctica y te va a salir bien. Pero el golf es una cuestión más de precisión, de saber medir, un montón de factores, de pegarle bien a la bola, un montón de cosas. Acá Delfina me dice, ¿no tendrá un arpa cerca? No creo, ¿no? No, 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 estoy por las afueras ahora. No, pero escúchame. Estuve aquí en una estación para... Estoy por hacer algunos trámites de documentación. Les comento, estoy con un nuevo proyecto, entonces lo tengo que registrar. ¿Qué proyecto? ¿Se puede contarnos? Más adelante voy a decir el nombre, pero estoy con un nuevo proyecto aquí, en la parte gastronómica también, así es que lo estamos ahí lanzando. Vos avisanos, si tiene que ver con comida, vos avisanos. Yo voy, yo voy como sea, me anoto, ¿eh? Olvidate. Aparte primero lo tienen que registrar y después contar, a ver si va uno o no. Yo voy igual, sin nombre lo mismo. Yo no tengo problema, vamos. Ya se imaginarán, bueno, les tiro un dato, me imagino que ya se van a imaginar el nombre que va a llevar. Yo no les voy a decir, pero imagínense ustedes. ¿Y tu apodo? Sí, puede ser por ahí. No. ¿No? Pero caliente, caliente. La cueva, qué sé yo, no sé, estoy pensando. La cueva de Pipino. La cueva del Pepino. La cueva de Pipino. Mirá, nosotros nos ofrecemos, vamos los tres a hacer Planeta Allá, o vamos con la Vicky a hacer Planeta Allá. No tenemos problema, salimos vivos del resto. Bienvenidos, son bienvenidos aquí, cuando quieras. No, te quería preguntar, ¿por qué se te da por tocar el arpa? ¿Lo viste en algún lado? ¿Te llama la atención? No sé. Mira, cuando yo voy a la Argentina, tenía muchos amigos paraguayos, ¿verdad? Y por cosa de la vida, evidentemente, yo salí con una chica que ejecutaba el arpa, que se llamaba Aldana. Mirá vos, Aldana. Y creo que nunca más supe nada de ella, pero ella, cuando era jovencito, fue mi novia, entonces... La tenemos al lado conectada, ¿eh? No, mentira, mentira. Mentira, mentira. Y entonces... Y bueno, me empezó a dar los primeros pasos, me empezó a dar los primeros pasos, y bueno... Y te copaste. Se me quedó, se me quedó, se me quedó, y bueno, empecé a tocar el arpa, gracias a ella, ¿no? Mirá vos, ¿sabías eso vos, Fer? Que tocaba el arpa por una exnovia argentina. No, no, pero sí supe que acá en Argentina jugó varios partidos, bien, bien, un picaflor, bien, bien. Nos metimos en el terreno personal. ¿Cómo varios partidos? ¿Querés ampliar? O sea, que es un sex symbol, decís vos. Lo sé, lo sé. ¿Está contando Fernando? No, 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 yo sex symbol, no. Yo soy un morocho fino, piel canela, pero que... Usted habrá conquistado con la labia, Pipino. Olvidate. Aparte, hay que llevar en cuenta, billetera mata a Galán. Él mismo lo dice. Fer, lo metiste en ese terreno vos, Fer, ¿eh? Muy bien, Pipino, muy bien, muy bien. ¿Cómo viviste la final con Boca en Madrid, Pipino? ¡Buah! Sensacional. Bueno, estuve en el primer partido en el que se suspendió, estuvimos a... Fuimos todos con todos mis amigos, fuimos al Monumental, lamentablemente pasó todo el dramático. ¿Y no jugó? ¿Y no se jugó? No, no se jugó. Es más, nos quedamos al día siguiente de vuelta, no se jugó de vuelta y bueno. ¿Qué va a hacer? Luego se llevó a Madrid, todo un protocolo, sinceramente. Pero, en fin, por suerte ganamos este partido trascendental, el que es el más importante de toda la historia del fútbol argentino. Mirá. Y, bueno, a ver, decime, ¿hay algo más que eso? A ver, usted como periodista, dígame, con todo... No, 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 no. No, no, coincidimos. Lo que dijiste, ganamos. Final de la Copa Libertadores con tu archirrival, tu archienemigo que siempre sabes que es el equipo que te hace frente, el equipo que siempre, si a vos te va bien, al otro le va mal. Imagínate, todo se refleja en ese equipo. Claro, claro. Y le tenés en una final y le ganás un 3 a 1. Olvidate. No, no hay con qué darlo. Lo que pasa es que el hincha de Boca te retruca y te contesta que, bueno, pero por lo menos nosotros no fuimos al descenso. No nos fuimos al descenso. No pasa nada. Es más, yo creo que eso fue importantísimo para que River haga, porque a veces tenés que bajar un escalón para subir 3, 4, 5 escalones de una vez. Claro, es un impulso. De repente tuvo que haber pasado esa situación para que hoy en día venga un Marcelo Gallardo y gane todos los títulos que está ganando. Porque si no hubiese pasado eso, tal vez River se relajaba, iba a estar otra vez siempre ahí, mitad de tabla para arriba, iba a seguir, de repente ganaba, de repente no, pero River hoy en día está para nivel mundial en todos lados. todo el mundo habla de River. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es un multicampeón. Muchos dicen que Bianchi, que está bien, Bianchi, que sean para ellos, pero nosotros tenemos a un Marcelo Gallardo realmente impresionante, un ganador de pura cepa. Entonces, ¿qué podemos decir? No podemos decir absolutamente nada. Más que decir que ganamos esa gran final y bueno, seguimos con todo y que si se enojan, que se enojen. Escuchame, escuchame, acá están los chicos que manejan la red de la radio y me dicen, bueno, queremos el título. ¿Cuál sería el título? ¿Que River le haya ganado esa final a Boca para Pipino Cuevas es qué? No, el partido más importante de la historia del fútbol argentino. Ok. Y lo ganó River, lo ganó. Decís, ya lo hablás en plural, o sea, sos hincha River ya vos. fanático, enfermo de River, olvidate, imagínate, vino aquí, hace poco, vino un jugador de River, tuvo un problema acá, imagínate, yo estaba en la cabeza, después toda la gente de Cerro amenazándome a mí por teléfono, pasaron mi número de teléfono, tenía 5.000 mensajes de amenaza al mismo tiempo, imagínate. ¿Eso es verdad? Y sí, porque hicimos, pudimos solucionar lo de la Cruz en cuestión meteórica, bueno, bueno, sí, 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 entonces por todo eso la gente dice, ¿cómo vos le vas a ayudar a los argentinos y no le vas a ayudar antipatriotas, sos, vende patria, todo eso, diciendo que porque yo no le ayudo a Cerro y porque yo le ayudo a River, pero River me dio todo, yo soy un tipo agradecido, soy una persona que agradece las cosas porque River me dio cultura, me dio sabiduría, me hizo crecer como persona, no puedo yo, yo soy una persona correcta, en ese sentido tengo los valores de mi señora madre que me han, que me ha enseñado valores en donde tenés que ser agradecido y tenés que valorar las personas que en el momento que estuvo la situación complicada estuvo contigo. Además que lo sentiste así. Y por eso hice lo que hice, por eso, no sabés toda la amenaza que tuve. Ah, sí, tanto, algunas peligrosas, algunas pegas. No, te vamos a matar, te vamos a liquidar, de todo, de todo, toda la gente de Cerro, olvidate. Es más, un periodista, sí, un periodista aquí de Paraguay que creo que es cirujano, no sé qué, es un doctor cirujano, entonces, como es fanático, teóricamente tenía que ser, imagínate, estudió al nivel terciario, es cirujano, es doctor, sí, teóricamente tenía que ser el que más tenía que calmar las aguas. Sí, empezó en un grupo, en un grupo que tiene, él empezó a repartir mi número de teléfono. No. Qué tú. Y ahí empezaron todos los grupos, todos los grupos de la barra, empezaron a escribirme, porque ellos lo que querían es que de la cruz vaya preso. Sí, claro, además de cambiar, supongo, el número de teléfono, ¿tuviste que mudarte, tuviste que hacer algo bastante, un cambio fuerte con eso, o calmó pronto? después entendieron, aquí hay mucha prensa de la parte deportiva, también me llamaron todo, empecé a aclarar, le empecé a atender lo que pasó, había uno que me llamaba de madrugada, y de repente yo no me duermo temprano, ¿verdad? Y me empezaba a amenazar en el primer momento. Sí. Y después pasó, pasó el partido de cerro, pasó, pasó, y después me dice, Pipino, discúlpame, porque la verdad me di cuenta que sos una excelente persona, y me arrepiento tanto de haberte, de haberte dicho todo lo que te dije, me dice, mira, yo soy de cerro, pero ahora me doy cuenta que realmente sos un gran tipo, y mira, jamás me contestaste, jamás me insultaste, ni nada por el estilo, y te pido discúlpa, me dice, un hincha de cerro, imagínate, el mismo que te puteá te terminó pidiendo disculpas, bueno, pero eso habla de que vos sos buena gente. El último que me puteó y que me amenazaba, te vamos a llegar ahí y todo eso. Pero eso habla bien de vos, vos sos buena gente, Pipino, se te nota hasta cuando, la primera vez que charlamos nosotros, y ya, te tenemos cariño, ¿qué querés que te diga? Eso es lo que sentimos. No, la cuestión es que trato de estar siempre buena onda, nunca mala onda, porque hay que tener la, no sé si vos te suele pasar, llegas a un local o en un encuentro, siempre hay gente con aura negativa, que de repente pon la cara de Q, y está ahí, no le gusta nada, empieza a putear de aquí para allá, yo con esa clase, muy poco frecuento, me gusta mucho la guitarreada, un buen vino, un buen asado, tratar de pasarla bien, cantar, y estar alegre todo el tiempo, ¿me entendés? porque somos muy, muy poco tiempo vamos a vivir en esta tierra, y vamos a estar eternos, eternamente muertos, así es que, olvídate. Qué grande, bueno, la última es de acá, estamos acá discutiendo con Delfines, con Fernando, porque yo digo que no, Delfines dice que sí, me dice Delfines, no, no creo que se anime a cantar una canción para cerrar la nota, no, yo digo que no, sí, puede ser, se animará, para mí no se anima, eh, mira, hay una canción que me gusta mucho, que dice, después ponelo y que terminen ahí, pero dice, en aquel cajón está tu foto, llenándose de tierra, hace tanto que no la veo, como a vos, como a vos. Qué grande, qué grande, Pipi, aparte es un romántico, es un romántico, es un romántico, cosa que ustedes dos son dos ordinarios que no son, no son románticos, bueno, si quieren me pongo loco con Pipino, está bien, es romántico, no, pero te das cuenta, que trata ahí de, de, de siempre tener la bandera del romanticismo, enseñar un poco. yo, yo soy muy romántico, sinceramente, soy muy romántico, porque, eh, eh, me creo a veces del galán, entonces, en mi época de joven, siempre le cantaba, muchas músicas románticas, a las chicas, entonces, nadie me habla de ti, sin embargo, te extraño, Jorge Rojas, Jorge Rojas, ahí va, no me resigno a olvidarte, aunque pasen los años, qué será de ti, todo esto, todo esto, qué grande, qué grande, nos pinchaste de una manera, que hoy con la beca, cuando hablamos Planeta Go, en la tarde, en Teice Sport, vamos a terminar los dos cantando, yo te digo, ha dejado muchos corazones rotos acá, eh, Fernando tiene data, eh, Fernando tiene data, ¿por qué dicen esto al final de la nota? tendría que haberlo dicho al principio, porque decían, aparte, un tipo que, tan extravertido, tan simpático, y que canta, y que se llevaba, futbolista, muy bien, eh, muy bien, olvidate, es lo que te digo, tal vez no soy un Brad Pitt, ni algo, ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿cómo metía presión? Como loco venía. Mal no te fue, ¿no, Pipino? Mal no te fue acá. No, ¿querés que te diga la verdad? A ver. Para nada mal. Sí, probablemente hay muchas cosas, que no podemos hablar, pero, imagínate, viví siete años casi en Argentina, y viví los mejores momentos, en Argentina, y pasé realmente, momentos inolvidables, y hasta hoy en día, tengo, por eso sigo teniendo, esa muy buena amistad, así es que, en la gente, mira, suelo alzar videos con mi señora, porque mi señora canta muy bien, por cierto, es una señora que canta muy bien, y ahí le van a poder conocer mejor también a mi señora, me pueden seguir en, arroba Pipino Cuevas 23 en el Instagram, ahí está, vamos a irte, y también está así en el Twitter, arroba Pipino Cuevas 23, robaste, robaste como loco Pipino, a ver, mira, mira, creo que tenemos algo parados, a ver, ahí está, mira, escuchá, canta Pipino Cuevas, el goleador de River Plate, ensoneando por cantarlo, por creer, probablemente, ya, de mí te has olvidado, buen tema, buen tema, que grande Pipino, que grande, la rompes en la cancha, la rompes cantando, y por la data que tenemos, se quedó corto Julio Iglesias, que dijo que alguna vez, que estuvo con más de mil mujeres, me parece, Julio Iglesias un poroto, ¿verdad? Un chipá, un chipá, un monstruo, un monstruo, ya lo queremos, ya lo queremos, gracias Pipino, gracias por la comunicación, gracias por la onda, y seguir rompiéndola, maestro, no, por favor, como te digo, si quieren seguir escuchando música, en arroba Pipino Cuevas 23, ahí, me escriben, y sin problema, cuando gusten, ahí está, arroba Pipino Cuevas 23, un abrazo grande, dale, chau, 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 la rompió todo, vamos a escuchar un poquito de música, no Diex. Vamos a escuchar un poquito de música,